El es Leder Correa Cobo de 32 años, quien fue capturado hace tres meses por robarse un cubo de caldo de gallina en un almacén de cadena del centro de Cali. El hombre extrajo el cubo de caldo, pasó a una cafetería ubicada enfrente para pedir un vaso de agua caliente y poder disolverlo. En ese momento fue capturado por la policía. Leder había llegado del Cauca a cobrar una indemnización como víctima de la violencia, pero como no le pagaron no tuvo cómo devolverse, relata su abogado. Esto es un delito que le denominamos delito famélico del estado de necesidad. El hambre lo obligó a apoderarse de ese objeto. El delito que le imputan es hurto agravado y podría enfrentar una pena de dos a seis años de cárcel. El juez 24 penal municipal aplazó la diligencia porque el capturado fue trasladado por el INPEC 30 minutos después de la hora fijada. O sea, es un delito, pero no justifica la del castigo, o sea, es exagerado, exagerado. Los nules, los morenos, ¿dónde están? Ellos qué hacen, ellos se roban, es millonadas, pero millonadas. ¿A dónde están? Sueltos, a la casa por cárcel. El abogado defensor señaló que pedirá el cambio de juez para evitar que el caso se contamine, como el de Luis Andrés Colmenares, según él, porque las pruebas de las partes se volvieron públicas y esto no garantiza la transparencia. Según el abogado defensor, para completar el almacén de cadena está pidiendo una indemnización de 128 mil pesos por gastos de abogado, de fotocopias y de traslados de trámites de documentos. Además de esto, se acaba de comunicar con nosotros un directivo del almacén de cadena y ha dicho que ellos hicieron lo que estaba en sus manos en ese momento, que es poner el caso en conocimiento de la justicia y que este hombre, según el almacén, tiene otros antecedentes por el mismo delito. Gracias por ver el video.